Vale, 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 vale Me duele la garganta Como a un anténtico hijo de perra De verdad, estoy reventadísimo Pero aquí estamos trayendo Más vídeos de My Hero Ultra Impact Y aquí, uno de los Más importantes, por no decir El más importante, cuantísima gente ayer Me dijo, pues no puedo jugar, porque no sé Qué, mi dispositivo no es compatible Y encima no puedo jugar en emulador ¿Por qué? Porque BlueStacks peta ¿Qué le pasa a BlueStacks? ¿Qué le pasa? ¿BlueStacks no es capaz de lidiar Con las estúpidas defensas de Bandai Para que sus videojugadores no jueguen En emulador? Por favor, de verdad BlueStacks espabila Menos mal Que tenemos LDL Player, un nuevo Emulador, por lo nuevo, no sé desde cuándo está Pero un emulador, que no os voy a mentir No me da muy buena espina Por una cosa, solo por una cosa De verdad, no penséis No me lo voy a bajar, seguro que es un virus, no sé qué No, solo hay un pequeño problema Y es que, el emulador Patrocina Free Fire Me da miedo No conozco a nadie Bueno, es totalmente coña Un nuevo emulador, el cual no conocía Yo conocía a Nox, yo conocía Otro emulador de... Creo que era de... De NVIDIA, puede ser Y luego, pues bueno, obviamente BlueStacks Que es el que más utilizo Pero oye, lo he estado testeando un poquito Lo que es el LD Player Y está bastante bien También, importante Este virus también lo ha subido Gancho Gancho también es un creador de contenido De juegos de My Hero Academia Entre otras cosas Os recomiendo que le echéis un ojo a su canal Como siempre Bueno, Gancho Buscad Gancho en Google que os sale Como siempre os diría que lo dejaría en la descripción Pero ¿sabéis qué pasa? Que se me va a olvidar Así que seguramente no lo vaya a hacer Gancho Buscadlo, de verdad Es un panita Se lo curro un montón Os recomiendo que vayáis a buscar Sus vídeos Que de hecho, él ya ha subido un vídeo sobre esto ¿Vale, gente? Así que, sin más Vamos directamente a la web De LD Player Vamos a quitar el overlay Para que lo podáis ver bien Esta es la web de LD Player Y es importante que no descarguéis esto ¿Vale? Es muy, muy, muy importante Tenemos que ir a actualizaciones Bueno Es que era mala espina Pero, de verdad Confiad, ¿eh? Actualizaciones No actualizaciones ¿Vale? Vamos a darle a actualizaciones Y una vez lleguemos a actualizaciones Vamos a ir A descargar No estas Ni estas Sino estas Versiones publicadas De 64 bits Y es muy importante Que descarguemos la última Todo esto se irá actualizando De forma normal No os preocupéis Y de igual manera Pues bueno Podremos actualizarlo Sin ningún tipo de problema Pero es importante Que descarguéis Esta actualización Porque es la versión De 64 bits Esto es algo que Bueno, me parece un paso atrás Respecto a lo que sería La versión de Blue Stacks Que ya sabéis Que desde el propio launcher Podemos crear Las estancias Que nosotros creamos De 64 bits De lo que sea De 32, etc Sin embargo Pues bueno Esto funciona de esta manera Y ya está No podemos cambiar nada Funciona de esta manera Así que sin más Descargamos esta aplicación Y muy importante También Descargamos QoApp ¿Por qué? Porque Google Play Sigue enterándose De que estamos en emulador Bandai Son bastante listillos Y lo que hacen Es darse cuenta De que estamos en emulador Y no dejarnos descargar El juego No aparece en la Play Store Sin embargo En QoApp Si que aparece Yo lo he descargado Desde ahí Y os voy a enseñar Como hacerlo Sin ningún tipo de problema Así que Lo descargamos Lo instalamos Mucho cuidado Porque Es el típico emulador Un poco ratilla Que te pide instalar cosas Que si El Abast Que si no se que Darle a rechazar Es muy sencillo Simplemente cuando estéis instalando Te pone ¿Quieres instalar esto? No ¿Quieres instalar esto? No Ya está Instalar el emulador No instaláis el Abast Y no instaléis mierdas Mucho cuidado con eso ¿Vale gente? Que no pidan cosas Que luego Bueno Pues aparecen cosas Que no quieren aparecer En vuestro ordenador Que al final es un antivirus ¿No? Pero bueno Que no lo instaléis Que no merece la pena Así que sin más Una vez tengamos todo esto descargado Lo instalamos Instalamos el emulador Y una vez dentro del emulador Instalamos QoApp ¿Cómo podemos instalar QoApp? Pues cogeis El archivo Un segundo Cogeis El archivo Que es este de por aquí Y lo arrastráis Al emulador ¿Vale? Es literalmente Tener el emulador abierto Como estaréis viendo por aquí Voy un segundo No, de hecho Esto no es lo que yo quería hacer Tenéis el emulador abierto Que es lo que yo tengo por aquí Cogeis esto Y cuando estéis en la pantalla de inicio Lo ponéis encima Y ya está Súper, súper sencillo Así que una vez terminado con esto Vamos a quitar todo esto Vamos a poner el LD Player Para que lo veáis bien Vamos a poner el Overlay Y vamos directamente A ver Cómo podéis jugar Sin ningún Tipo de problema En emulador Esto es un emulador Como estáis viendo Esta es la interfaz De LD Player Y sencillamente Cogéis QAPP Y en QAPP Os va a aparecer El nuevo El nuevo juego My Hero Academia Ultra Impact Lo instaláis Lo descargáis Descargáis absolutamente Toda la memoria Que necesitéis descargar Y ya está Y a partir de aquí Cuando hayan actualizaciones Se van a descargar Desde aquí También hay mucha gente Que está teniendo problemas De hecho aparece No hace falta ni que lo busquéis Aparece aquí Como juegos populares Lo buscáis Y lo descargáis Abajo del todo Aparece la Aquí lo tapa en emulador Pero abajo del todo Aparece la opción de descargar Bueno, abajo del todo Le dais a detalles Y aquí justo abajo Aparece la opción de descargar Pero bueno Sin más Una vez ya con el juego descargado Lo único que nos queda hacer Es descargarlo absolutamente todo Y jugar de forma normal Que yo lo que voy a hacer En esta cuenta de emulador Es buscarme una cuenta De villanos Sí, sí De villanos Voy a buscarme una cuenta En la que jugar Con los villanos Para darle caña Ya sabéis que ayer Estuve haciendo un total De tres horas de rol Las tenéis resubidas En el canal Y ¿Qué queréis que os diga? Pues me he quedado Me he quedado con ganas de más Es que no sé Me apetece rerolear más ¿Qué queréis que os diga? Pues vamos a rerolear más Como auténticos enfermos Hasta que nos cansemos En esta cuenta voy a buscar A Shigaraki Con All4One Y si consigo algo más Perfecto Ya sabéis Mi teoría Tres URs O más Si no No te quedas en la cuenta Porque eres un paralela Eso es así Eso es así Vamos a buscar Tres URs o más Y a ver si sacamos Entre medias Yo que sé Algún Davi SR Alguna Toga Que estaría bastante bien Aquí está All4One ¿Tenemos algo más? No, no tenemos nada Así que sin más Empieza de nuevo El proceso de rerole De nuevo Muy sencillo Vas a la página web De LD Player Que la vais a tener en la descripción Junto con el canal de Gancho Acuérdate Tengo que poner la página De LD Player Aunque no hace falta Porque lo buscáis en Google Y ya está Pero tengo que ponerla Así que teniendo en cuenta Que tengo que poner la página De LD Player Yo creo que me acordaré De poner también El canal de Gancho ¿Vale? De nuevo Apoyadle Porque se le ocurra Que flipas De verdad Es que no puedo decir Nada más que buenas palabras Por ese señor Que ha currado Como un auténtico enfermo Por The Strongest Hero Y por bueno No ha tenido el apoyo Que se merecía Porque insisto Un pedazo de grande Así que sin más Yo me quedo por aquí Reroleando Voy a seguir dándole caña Hasta que consiga una cuenta decente ¿Y qué queréis que os diga? A mí lo de que Bandai Bane emuladores Me parece algo Bueno Del siglo 3 En su momento Baneo My Hero My Hero En su momento Baneo Perdón El juego este De Naruto El Naruto Ninja Voltage Lo baneo de emulador Directamente A día de hoy Se puede volver a jugar En emulador No sé muy bien por qué No sé si se les han escapado Yo que sé Algún tipo de De seguridad O algo por el estilo Pero a día de hoy Se puede volver a jugar En emulador Pero ya sabéis que Por ejemplo Uno de sus videojuegos Más aclamados Dragon Ball Z Dokkan Battle A día de hoy También tiene problemas A la hora de jugar En emulador Pues bueno No lo entiendo No lo entiendo Lo dije ahí en el directo Unas cuantas veces Me parece una completa Gilipollez Limitar El La forma En la que tus jugadores Pueden jugar a tu juego Es como Quitarte público Es que eres literalmente Gilipollas Y lo siento Bandai Es que lo tengo que decir así ¿Por qué no dejas Que tu gente juega en emulador? No, pero es que Tiene sentido Que se jodan los autoclickers Buscad autoclick Mira Una buena cuenta Buscad autoclicker En Google Play Que lo descargáis En vuestro móvil Y lo hacéis igual No, pero es que autoclickers No sé qué Si es que es lo mismo Es exactamente lo mismo A día de hoy En un móvil Se puede hacer Más virguerías Que en un PC Así de claro Y si no te dejan jugar En un PC Es que son bobos Así de claro que lo digo Mejorad vuestra seguridad Y no hará falta Tener cuidado Con los hacks Y con los Yo qué sé Autoclickers Y demás ¿Qué queréis que os diga? No sé Me parece bastante absurdo Espero que lo solucionen De verdad Y que puedas jugar En cualquier lado Así como que también Solucionen el tema Del De cómo se llama Así como también Tienen que solucionar El problema del Del este ¿Cómo se llama? De la vinculación De cuenta Que está bubeadísima No podéis vincular A no ser que digáis Que vivís en Estados Unidos Y no vivimos en Estados Unidos No queremos que nos peguen Un tiro por la calle Así que mucho cuidado Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya servido Insisto Tenéis en la descripción LDplayer Os voy a dejar también La página para descargar QAPP Y lo descargáis Sin ningún tipo de problema Y a jugar Que ya está bien Que os habéis perdido un día Correr Que hay que darle caña Al nuevo evento Nada más Tenéis también información Hoy Tendréis también información Hoy del nuevo evento El evento de las chicas El evento de San Valentín Así que a darle caña Gente Muchas muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego